Enrique Romero, egresado de la UNIF, sede Pachuca. En 2013 participó en el programa Three Adventures, laborando en el extranjero durante tres meses. Hizo su estadía empresarial en una de las mejores agencias de publicidad audiovisual dentro del estado. Yaga Creative colaboró en los proyectos de la empresa. Al finalizar su estadía, se unió formalmente al equipo de nuestra empresa. Quedó a cargo del área de postproducción. Posteriormente ascendió al puesto de director de producción. Ha participado como realizador, fotógrafo, talento, postproductor y productor para clientes como Coca-Cola ha sido caracterizado por ser la marca más preferida. Duramax En pisos húmedos Hospital del Niño Diff Adi de alta especialidad Midmarket IAC Group está conformada por más de 27.000 empleados. Grupo Yolo Estamos orgullosos de pertenecer a la familia Dina. Escuela Nacional de Locución Power of Voice UPP Representa un distintivo de esta universidad Patronato universitario Pachuca Somos todos Vende cigarros de marihuana Instituto Estatal Electoral de Hidalgo Canadá Ahora tengo un lugar donde jugar Ayuntamiento de Pachuca UTSH La evolución de la educación tecnológica Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo El esfuerzo Dedicación y entrega De todos los que formamos parte de esta gran institución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!